Acabamos de obtener una información del récord actual, es de 39 minutos 23 segundos en manos de Iván Enderica. Veamos si logra romper su propio récord. Esta es la sexta participación de Iván. Ha venido ganando consecutivamente durante cinco años. Y están prestos para ubicarse. Cada nadador tiene su numeración en el gorro, tanto como en su brazo y su pierna. Acá en el interior tenemos a gente también de la prensa y atrás. Gracias. Gracias.